Para todos los chinandellanos, y sobre todo, le agradecemos infinitamente a la familia, que tiene una hija tan bella, que está siendo candidata para la multa italiana. Hoy le vamos a imponer su respectivo y correspondiente a la abdón, en el cual su familia y todos los chinandellanos deben sentirnos orgullosos. Así como decía mi querido profesor, de una familia humilde, así los perros vendaría. Y recordemos que para estudiar, recorrí dos o tres kilómetros. Así llega también, esperándose para aprovechar todos los cantos y los puestos de Rubén Darío, para que su futuro siempre sea mejor. Y si alcaldesa, si desea algunas palabras. Bueno, desde el día que estuve, que fue que quedó el envidia, quedamos muy contentas con esta elección. Es una niña muy inteligente, se pudo desarrollar muy bien. Y creo que fue una elección muy buena la que hicimos. Así que la felicito desde este mismo momento. Y nosotros como alcaldía municipal, que estamos para ayudar a la cultura, y siempre vamos a estar dispuestas a estar con la cultura. Así que, muchas felicidades. Bien. En nombre de la Casa de Cultura, de la Alcaldía Municipal de Ximandé, quiero dedicar en esta tarde a esta querida jovencita, el siguiente escrito. Los truenos de oro anuncian la aproximación del cortejo. Ya pasa el heraldo clarín en la mano sonriente, preciso, con paso gallardo. Desde el Olimpo, las voces de dioses teúricos, impulsan el paso de las diosas griegas. Pasan imponentes, deslumbrantes, bellas. Las manos se juntan en sonoro aplauso, y son incontables los brazos alzados para saludar al regio cortejo, que camina lento para eternizar el bello momento. Ximandega entera se pondrá en las calles para admirar de la musa el talle que resume en forma cristalina la perfección femenina. Ella es la diosa de las ilusiones, de los sueños, los ideales y las metas, del que fuera el más grande, el de los poetas. Ella es la diosa de las artes y las tiernas melodías, que arranque entonces los más nobles sentimientos de amor por la poesía. Musa firme, musa bella, musa espelta, como una palma en primavera, avanza entre la admiración y los aplausos del pueblo que te espera. Si Rubén entre nosotros estuviera, seguro el más hermoso poema arrancaría de su pluma para destacar la hermosura que lleno de amor nuestro señor te diera. Rubén estremeció al mundo revolucionando el lenguaje y formas viejas, haciendo magistrales malabares con el lenguaje de Bello, de Cervantes, de Quevedo y Villegas. Por eso vamos todos en góndolas de oro, con el poeta Darío Abogar, para ver en el parque las rosas a esta bella musa consagrada. Gracias.